¿Cómo te olvido? Y te dice así. Ay, amor, dame una sola razón, dime con el corazón, ¿qué es lo que hice mal? Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida dabas, porque hoy rompes mi corazón, así, así como si nada. Amor, amor, ahora cómo te olvido, ahora cómo me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto, no tenerte conmigo, ya no puedo dormir, como cuesta seguir sin tu cariño. Amor, amor, olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como sea estoy muriendo. Estando en esta vida, que hoy me sangra mi herida, de fe y de morir, a sufrir así por tu partida. Amor, amor, cómo es posible que tú me quieras olvidar. Amor, amor, dame una sola razón, dime con el corazón, ¿qué es lo que hice mal? Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida dabas, porque hoy rompes mi corazón, así, así como si nada. Amor, 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 ahora cómo te olvido, ahora cómo me arranco este amor tan dentro mío. Me duele tanto, tanto, no tenerte conmigo, ya no puedo dormir, como cuesta seguir sin tu cariño. Amor, 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 olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como sea estoy muriendo. Estando en esta vida, que hoy me sangra mi herida, preferí que morir a sufrir así. Estando en esta vida, que hoy mi corazón, así, 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 así.